Me gustas tú, solo tú y nadie más Me gusta cómo caminas, aunque parece flotar Me gustas tú, y me quiero acercar Solo espero el momento, solo una señal No sé si tenga el valor o las palabras Para que sepas lo que siento yo por ti Me gustas tú y nadie más, para mí tú eres especial Al ver tanta belleza no me puedo controlar Con tus figuras sin igual y tu carita angelical Solo a ti te quiero amar Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Lo inventamos, solo para ti Los chinos Me gustas tú, y me quiero acercar Solo espero el momento, solo una señal No sé si tenga el valor o las palabras Para que sepas lo que siento yo por ti Me gustas tú y nadie más, para mí tú eres especial Al ver tanta belleza no me puedo controlar Con tus figuras sin igual y tu carita angelical Solo a ti te quiero amar Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Lo inventamos, solo para ti Me gustas tú y nadie más, para mí tú eres especial Al ver tanta belleza no me puedo controlar Con tus figuras sin igual y tu carita angelical Solo a ti te quiero amar Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Lo inventamos, solo para ti Me gustaría darte el amor Lo inventamos, solo para ti Darte todo y si no existe Me gustaría darte el amor Lo inventamos, solo para ti Me gustaría darte el amor Gracias.